bueno señores como les decía que estamos en la 20 de la famosa 20 villajuana aquí la venta de lo que respuesta de vehículos de motor nuevo y usado puede ver los cristales la mica transmisión motor todo lo que usted necesite, gomas, rines, todo, aquí ustedes ven todos esos jóvenes que están en la calle están ahí pendientes, todo el que cruza se separa y usted nada más le dice lo que necesita y ellos le orientan de una vez, ellos mismos si tienen que ir repuesto por repuesto y salir a buscar la pieza que usted necesita porque no lo encontró un repuesto, ellos andan esta calle entera, repuesto hasta repuesto atraer su peso para ellos, arranche su chelita, ese es su trabajo, hacer la gestión de los repuestos del vehículo que usted necesita, aquí tenemos talleres de mecánica, aire acondicionado, todo lo que usted necesita, todo, hay muchos repuestos que son exclusivos de una marca pero este es el, ahí anda ver amigos, vendiendo un poco de agua, coconut water, tenemos unos ahí, tenemos otros por acá, ustedes saben que al esto hacer una parte caliente, en el Santo Domingo es de mucho sol y aquí se trabaja pesado el área de ellos, le conviene para venir a, a vender su coco de agua, ahí trabajan todo lo que es 4x4, y acá radiadores, ya ustedes ven como es esta calle, esta calle es así desde las 6 de la mañana de lunes a lunes, venta de repuesto de vehículos nuevos y usados, esta es la famosa 20 de santo domingo, distrito nacional, villajuana, 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 cualquier tipo de pieza, pues ahí están esa gente que le llaman bucones, eso usted le dice que necesita y la madre dice, dame, dame 5 minutos, yo estoy metido eso ahora y comienza a llamar y comienza a moverse hasta que logra conseguirle la pieza, si aquí no está, mire, que difícil que esté en otro lado, si aquí no está la pieza, que necesita, entonces va a cincace 16, 13 tenemos sonido 16, 16een, 16, 23 17, 18 20, 18 en, 21, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 1946, Next, 20, 20, 20, 21, 20, 23, 20, 21, 20, 21, 22, 12, 25, 20, 25, . 29, 21, Úo, 21, 25, 25, 27, 21, 20, 21, 22, 21, 22, 18, 20, 21, 21, 22, 23,沒事, 21, 28, 24, 32, — 22, 24, 25, 29, 22, 21, 25 fotografías, Úi 22, 25, 24, 25, 25, 18, 21, 26, 29, 23, 21, 26, 25, 21, 31, 27, 26, 28, 21, 22, 29, 30. Aquí tenemos otro amigo vendiendo Coconut Butter Entonces ya aquí llegamos al final de esta calle y nos vamos a la otra que es la Mauricio Báez la Marcos Ruiz que diga, la Marcos Ruiz que es esta, entonces aquí su especialidad es la parte de las comas y aros de los vehículos miren que bonito están poniendo esto aquí esa es la parte trasera del cementerio eso era un rey de basura y miren ya como como estas personas se han fajado ahí miren que bonito lo están poniendo, bien limpio entonces esta parte ahí, eso era basura un tierrazo este es la Marcos Ruiz aquí la Marcos Ruiz todo lo que es los aros para su su vehículo gomas nueva y usada también está en la Mariamontes en la Mariamontes hace aquí en la Marcos Ruiz ahí y usted consigue todo esto miren esta acá aquí tenemos más de de gomas y aros cualquier persona viene miren acá los amigos se la buscan ahí aquí el dominicano casi todo el dominicano mecánico señores porque aquí usamos muchos vehículos usados muchos vehículos viejos mucha calcacha entonces cuando usted se compra un vehículo usado un cacarón y económicamente no está muy bien pues no le queda de otra amigos que ser mecánico ser electricista ser gomero no le queda de otra porque no está en un carro viejo todos los días en el mecánico gastando mil y dos mil pesos o aprende o lo deja o deja de andar en su carro viejo por eso el dominicano casi siempre es mecánico electricista plomero miren de todo hay que sobrevivir aquí vamos el cementerio mirenlo ahí y aquí vamos a ahorrar lo que es a la Maximo Gómez entonces recuerden señores que en la Marco Ruiz tenemos todos los repuestos la famosa 20 en el Santo Domingo Villajuana tenemos la María Montez lo que es todo lo que tiene que ver con aros gomas así que ya ustedes saben ven acá es el cementerio de la Maximo Gómez aquí hay una parte que son especialistas en bumpers que les voy a mostrar que se está frente al cementerio si usted quiere hacer la defensa de su vehículo ahí le trabajan se llama Burgos Bumpers en Burgos Bumpers ahí usted viene y le hacen la defensa a la medida como a usted le guste vamos a doblar vamos a doblar por ahí vamos a pasar por donde esa persona que se dedica a hacer defensa la micro va aquí en la inspectica muy bonita la Toyota Lexus mira como vienen los motores ahí para arriba mí mirenlo ahí ahí señores ahí en ese negocio usted viene en su vehículo ahí y ahí le hacen la defensa de su vehículo aquí tenemos la esquina que pintan los vehículos ahí también arreglar una transmisión ahí en la avenida ahí le pintan su vehículo ahí y usted le dicen le dicen párelo ahí en una esquina y comienzan a pintárselo se va con su vehículo nuevo de que lo pinten bien eso yo no lo sé pero yo sé que pintan y nada señores estamos ya a punto de de cerrar este directo espero que que este video perdón espero que les haya gustado que se hayan informado y ustedes saben ahí para la pieza de su vehículo usted se dirige ahí donde yo le grabé en la venta Marcos Ruiz Villahuana que ahí está en cuenta pide su vehículo cuidado que el camino se toque por tu hora ahí si 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 salvo que pasen todo un feliz reto del día o la noche gracias por ver el video y por darle like por compartirlo espero que se suscriban lo nuevo si tienen cualquier pregunta la pueden hacer si está en el país o no bye bye bye